Es un tiburón Vamos, dale Elena, dale Rompele los este, Elena, rompele los este Dale, rompele el culo Toma En tu cara, ahí ¡Apló! ¡Para el tiburón nos maten! ¿Cómo dale? ¡Toma! ¡Toma, toma, pelotudo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, este monstruo! ¡Otra vez! ¡Buena! ¡A ver si me dejen pa' el chingo en Wencha este! ¡El zombi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Tiene que tratarla! ¡Uy! ¡¡Oh! ¡í pido esta chamba! Ay Dios mío, como que me hacen papilla Eh, guapa Ay caga, maldita sea ¡Uy! ¡Prepárate! ¡Aquí llegas! Ah, no es cuerda ¡Apunta a la dinamita! ¡Uh! ¡Bien hecho! Buena aim A ver si no se va a morir ese chingo buen chico